Bien, agradecemos a la doctora Viggy, continuando con el programa de esta mañana. Contamos con la presencia del doctor Eduardo Bustos Villar, Vice-Ministro de Salud de la Nación, médico especialista en cardiopía, médico especialista en clínica médica, en Administración de Servicios de Salud, de cargo del CPI, médico sanitarista, magistral de salud mental, maestría en riesgo social del trabajo, doctor en salud mental comunitaria, postdoctorado en 5-neuro-inmuno-hidrología, estrés y síndrome de perna. Bien, tengo la palabra al señor Presidente. Bien, buenos días a todos. Les pido, esta conferencia es previa, disculpen, al break, lo tenemos después de la conferencia, a ver cómo están levantando, el break no es ahora, es después de la conferencia. Perdón por la interrupción, pero bueno, gracias. Está bien. Bien, bueno, quiero agradecer a la Asociación Filipina, de presupuesto de la Administración Cienciera, a la Asociación Presidente, la posibilidad de estar sentada acá ante ustedes, agradecer a la presencia, su abandona de la provincia, mil provincias de la elección. Asociación Filipina, que ha coordinado esta mesa y nos ha ilustrado, brillantemente, con su análisis del gasto social, y me ha dejado preocupado a mi amigo Walter Rodríguez, y por no sé si viene a Paraguay o a Chile. Con el porcentaje sustitucional de los dos años y medio que tenemos en el fondo de garantía de sustitabilidad, te voy a traer que seguir trabajando. Gracias, porque excelente la presentación de Walter, creo que todos, quizás no han dejado pensando, pero bueno, esta es la realidad de la seguridad social argentina, pero también es la problemática de la seguridad social en el mundo. Y nosotros todavía tenemos algo a favor, cuando veíamos las cifras de Estados Unidos, donde hay una población que contamos con Cristina envejecida, frente a una Argentina donde todavía tenemos casi un 40% de la informalidad que podría mejorar los indicadores de aportantes en relación con los pasivos. Y esto, bueno, esto es para generar una cuota de esperanza y no de desazón después de esta cifra que nos ha dado Walter, y esto que nos obligamos con el menor, la caja que el menor que menos paga, bueno. Pero bueno, esta es la realidad, pero también la esperanza. Y un Estado, un gobierno, que cuando veíamos cómo se modificó el gasto social, cómo se ha trabajado desde el concepto de la inclusión social, fortaleciendo a los sectores más vulnerables, aquellos que habían quedado marginados en la política de los 90, de la posibilidad de generarse, con una moratoria de jubilación anticipada, con una reasignación y un cambio de paradigma en el manejo del gasto. Y a él yo siempre planteo, cuando hablamos de gasto, el concepto de gasto y pasión. Y esto también, porque queremos poner una cuota de esperanza. Y yo digo que en salud nosotros, en principio, según el concepto, gastamos. Y yo digo que partimos. ¿Y gastamos cuándo gastamos? Cuando partimos mal. Es decir, cuando no usamos adecuada, eficiente y eficientemente, generación con su efectividad, de los recursos asignados a un programa, a una política de salud, no es eficiente, no impacta en la comunidad, no contribuye al desarrollo social en el pueblo, estamos gastando, y estamos gastando mal. Mientras que cuando gastamos y tenemos impacto, lo digo, estamos invirtiendo muy bien los recursos que el Estado o el Tesoro nos aporta para cambiar la vida y la calidad de vida de los argentinos. Vamos a conversar un poquito de otros temas distintos, no sé si comprensibles, no sé si comprensibles, pero vamos a tocarlo. ¿Te refiero? Bueno, nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud de la Nación tenemos que preferir y tenemos que poner blanco sobre negro una situación y es que Argentina es un país federal y como país federal donde hay muchos donde hay muchas funciones que han sido desligadas que han sido desligadas al Estado Nacional la única función o responsabilidad de las provincias que no han sido desligadas a la salud por lo tanto tenemos 23 provincias de una ciudad de Buenos Aires 24 jurisdicciones con quienes tenemos que acordar las políticas y tenemos que definir qué es, es decir, cómo trabajamos desde el consenso para lograr que podamos cumplir con el objetivo de trabajar o mejorar o implementar políticas programas o planes de salud en el territorio nacional por ejemplo, es que nosotros decimos que la Nación tiene el rol de rectoría que tiene la responsabilidad de conducir y coordinar el sistema público de salud y que las provincias tienen la responsabilidad de la gestión, de la implementación de bajar al territorio y a los espacios locales las políticas públicas que se diseñan desde el Ministerio de Salud de la Nación en sus líneas de acción en sus líneas principales que fundamentalmente se consensúan a partir del Consejo Federal de Salud que lo constituyen todas las jurisdicciones y que validan las decisiones que se toman en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación a lo cual también convengamos que puede dar delir o no pero que generalmente hemos logrado trabajar desde el consenso y esto es también paradigmático en el sentido de que la participación de los intendentes en la construcción de las políticas públicas de los espacios locales articulando Nación, Provincia y Municipio con la comunidad y la comunidad con el municipio y el municipio con la provincia y este con la Nación nos ha permitido nosotros también comenzar a transitar un verdadero cambio de paradigma que es el trabajo desde el consenso y desde la participación empoderando también a las comunidades en aquello de ser protagonista del cambio de su propia realidad del medio o del espacio local La salud en la Argentina tiene características especiales está descentralizada como decimos recién segmentada pero tiene también es verdad es un sistema universal gratuito y de acceso para todos los habitantes del pueblo argentino y aquellos migrantes que no lo son pero que están en el espacio argentino de modo tal de la salud pública estatuita para todo el que habita el suelo argentino y esto no sucede en la mayoría de los países del mundo ventajas hidroelutarias tenemos sistemas también en esta fragmentación en esta segmentación de obras sociales nacionales tenemos el PAM de las obras sociales provinciales del Poder Judicial del Poder Legislativo de la Policía Federal de la Generalía de la Ejército de la Armada de la Fuerza Aérea de las obras sociales universitarias un poco como pensaba y refería recién el doctor Arrigui cuando nos hablaba de todos los sistemas previsionales que de alguna manera tienden a protegerse o a preservar algunas situaciones para evitar algunas cuestiones que pueden ser para allí no demasiado expectativas pero que el régimen previsional argentino es un régimen de reparto y solidario de modo tal que esto es lo que nos debe modificar más allá de cual ser las aspiraciones personales el sistema de salud decíamos que está conformado por una serie de sus sectores la salud pública que está financiada con rentas en el sector nacional tiene que 7% del universo del país mientras que el subsector privado tiene el 8% que las obras sociales nacionales tienen el 34% y si tomamos obras sociales nacionales cuya superintendencia de servicios de salud está dependiendo del Ministerio de Salud de Nación deberíamos decir que el 71% de la seguridad de salud está bajo de alguna manera bajo la rectoría real y completa del Ministerio de Salud que las obras sociales provinciales cubren el 12% del universo de los 40 millones de argentinos y que el PANMIR cubre el 9% tenemos que decir con esto que el Estado Nacional tiene la responsabilidad conducida de coordinar de consensuar fundamentalmente el sistema de salud en su conjunto para el efectivo cumplimiento del derecho social a la salud bueno esto es la estructura orgánica del Ministerio de Salud en realidad es un ministerio relativamente chico con un presupuesto también muy acotado lo veíamos hace unos momentos pero con grandes responsabilidades pero y con un gran encontramiento en la definición de las políticas y en el lograr el consejo con distintas las jurisdicciones y esto del trabajo intersectorial interpudicional la universalización de las políticas públicas bueno se permiten y la podemos lograr y la estamos logrando y creemos que es uno de los logros que podemos exigir tiene cuatro secretarías la secretaría de políticas de regulación de institutos la secretaría de promoción y programas sanitarios la secretaría de terapia de desarrollo y organizaciones sanitarias y la secretaría de coordinación es lo que siempre nos dicen que no hay presupuesto que no es lo que pensemos que seamos innovadores y bueno nos ayudan realmente a ser creativos y nosotros se lo agradecemos infinitamente nuestro coordinador el contador dice que no hay un uso gratis y entonces dice que acá no hay posibilidades de generar nuevas estructuras salvo que inovemos y aportemos innovación y entonces digamos a donde lo van a sacar los recursos pero seguramente Cristina lo va a ayudar a decir lo va a asistir bueno el consejo federal de salud hablábamos reciente y constituye el espacio formal de encuentro y articulación de los poderes interpolicional en el país su principal misión es la de coordinar el desarrollo sectorial en materia de salud en toda la república tratamos de que esto se haga siempre en el proceso lo hemos logrado realmente hay una buena relación con las provincias y trabajamos muy bien con las provincias con los municipios y con los espacios locales bueno desde la demografía tenemos que decir que tenemos de los 40 millones casi 100 mil habitantes que está bastante equilibrado mujeres y varones más allá que la esperanza de vida nacer en la Argentina en 73.3 años para los hombres y 77.5 para las mujeres y también vemos que hay un ascenso en la esperanza de vida y siempre nos preguntamos por qué viven más las mujeres y menos los hombres y nos tienen gran duda ¿somos padres? ¿por qué no vienen las mujeres? la densidad de población según provincias de Argentina según el ascenso de 2010 no nos son todos a nivel de pobreza se ha hablado acá de la situación que viven las distintas regiones del país vemos que Patagonia Patagonia tiene los mejores indicadores